Gracias compañeros, continuamos con más información en Meridiano 70 Noticias y tienen que ver con este contexto del COVID-19 y la crisis de los migrantes que hacen tránsito por el Departamento de Arauca hacia su país. Pues tiene que ver con el punto allí en San Salvador que se ha vuelto una problemática para toda la comunidad allí que transita por este sector y para los gobiernos tanto del Departamento de Arauca como del Departamento del Casanare. Pues en días anteriores, en la Duma Departamental, el comandante de Policía del Departamento de Arauca, Dario Enrique López Mosquera, el coronel, dio a conocer la problemática que día a día viven allí y así lo denunció. Escuchemos lo que ocurre día a día en San Salvador, esta problemática que cada vez se está agrandando mucho más. Así lo denunció el coronel Dario Enrique López Mosquera la situación que se vive día a día allí en San Salvador. En estos momentos tenemos en Puerto San Salvador 170 migrantes que llegaron caminando y haciendo transbordo en diferentes vehículos pendientes de que sean trasladados al puente José Antonio Páez. Este es un problema de todas las semanas. Todas las semanas tenemos una acumulación entre 120, 150 o 170 caminantes. Y nos corresponde sacar alternativas para solucionar esta problemática todas las semanas. Hacer todas las maniobras entre las instituciones comprometidas en este tema para mirar cómo evitamos que se altere el orden público en Puerto San Salvador. Los migrantes cuando ven que están pasando mucho tiempo en este lugar comienzan a generar atracos, hay riñas, hay agresiones entre ellos, asaltan a los conductores de los buses, agreden a los conductores, lanzan objetos contra los vehículos y la situación se vuelve caótica. Esto lo está viviendo el departamento de Casanare. La situación en Atocorosal es compleja también. Lo vive el municipio de Tame y a este tema hay que colocarle mucha atención. Sabemos que se han hecho algunas gestiones por parte de la administración departamental que ha estado muy comprometida con el tema, por parte del doctor Santa María. Se han hecho algunas articulaciones con el departamento del Casanare, con el departamento del Meta, pero yo considero que falta hacer un poco más. Antes de que el tema se desborde y antes de que haya una tragedia en Puerto San Salvador. Nos hace falta un poco más. No podemos seguir que cada semana tengamos que estar corriendo para mirar a ver cómo evitamos que se altere el orden público en este lugar. Bueno, así lo denunciaba el coronel de la policía, Darío Enrique López Mosquera, esta situación que todos los días se vive allí en el puente de San Salvador con el flujo de migrantes. Es decir, que como lo dice él, al estar tanto tiempo estacionados allí, comienzan a delinquir. Pues a raíz de esto, el gobierno departamental, obviamente de la mano con el gobierno del Casanare, tuvieron una reunión, un consejo de seguridad ampliado para tocar este tema. Allí estuvo presente el secretario de gobierno del departamento de Arauca, el doctor Merardo Tobar Altuna, y nos cuenta detalles de lo que ocurrió, las conclusiones que se dieron en este Consejo Ampliado de Seguridad, que tocó exactamente lo que está ocurriendo allí en Puerto San Salvador. Por orden impartida de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, el día de martes, ayer 26 de mayo, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad extendido, en el cual se invitaron los alcaldes del municipio de Arauca Capital y alcalde del municipio de Tame, así como la gobernación del departamento de Casanare, de la alcaldía del municipio de Yopal, y de autoridades del municipio de Atocorosal, con la finalidad de dialogar y tratar el tema de los migrantes en el puerto San Salvador, que vienen haciendo tránsito de manera coaminante y que no pueden entrar a la jurisdicción del departamento de Arauca sin el manejo de los protocolos de bioseguridad. En ese orden de ideas, creamos compromiso, una mesa de trabajo que para el día de hoy esperamos se concrete, llamada la ABCM, que es una reunión entre Arauca, Casanare, Meta y Boyacá, con la finalidad de evitar que los migrantes que vienen del interior y del sur del país sigan caminando por nuestro departamento. Bueno, secretario, denunció en días anteriores en la asamblea departamental el comandante de la policía que por estar asentados tanto tiempo, los migrantes allí, ya hay brotes de inseguridad. ¿Se habló algo de eso? Efectivamente, en días anteriores tuvimos unos desórdenes en cuanto a la seguridad de los ciudadanos, el cual fue controlado, manejado y neutralizado por las autoridades militares. Ahí estaba el secretario de gobierno departamental dando detalles y conclusiones de este Consejo Ampliado de Seguridad acerca de este tema allí en el puente de Puerto San Salvador, con la presencia del gobernador de Arauca, la presencia del alcalde del municipio de Tame, el alcalde del municipio de Arauca, representantes del gobierno de Casanare y representantes de Migración Colombia, para darle un panorama claro de lo que está ocurriendo allí y cómo se puede solucionar en esta época de pandemia con ese tránsito que están haciendo los migrantes hacia su territorio. La información con Jesús Aníbal Giraldo, en Meridiano 70 Noticias.